Si hay PASO o no, será producto de las negociaciones y los acuerdos. Si hay primero, obviamente, se explorarán fórmulas de consenso. Cada partido acá tiene el derecho de postular a quien sea. Nosotros no vamos a interferir en la decisión del PRO o en la coalición cívica. Lo que sí también pedimos es que no interfieran las decisiones nuestras. Si las PASO son parte de la estrategia electoral que fijará la Comisión de Acción Política, bienvenida a las PASO. Se indagará a ver qué posibilidades hay de aquel peronismo que comparta en los principios del radicalismo, por lo menos gran parte. Y bueno, hoy por hoy yo lo veo muy difícil, pero la dinámica es tan grande y tan cambiante en la política que, bueno, no hay que descartarlo. Por eso la flexibilidad de nuestra postura. Aún pudiendo ganar, y lo dijimos en Gualeguaychú, una cosa es ganar una elección y otra cosa es gobernar bien el país para resolver los temas estructurales y para eso necesitamos una alianza lo más amplia posible para empezar a resolver los temas que hasta ahora, sobre todo en la economía, en materia de índices sociales, bueno, no hemos tenido la respuesta que esperábamos.